¿Se ha reclamado ya o recibido respuesta por parte de la Comunidad de Madrid? Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Sí, se ha reclamado. Concretamente, el escrito de salida de aquí de este ayuntamiento es de fecha 8 de octubre del 2014 y por parte de la Comunidad de Madrid no hemos recibido todavía contestación. ¿Su turno de réplica? No, nos costaba que se había dado salida, pero no sabíamos que se había recibido respuesta. Gracias. Siguiente pregunta. La última es, en el pleno de abril de 2014 se aprobó a instancia de UPyD reclamar a la Comunidad de Madrid el denominado céntimo sanitario. ¿Se ha cobrado ya y cuánto importe se ha recibido? Tiene la palabra el concejal de Hacienda. No, todavía no se ha cobrado. Entre otras cosas, porque todavía tenemos que remitir la documentación. Tenemos un problema de personal, como ya se lo he dicho, y es un tema que queda pendiente y esperemos que una vez que estén estos primeros meses del año, que es cuando más se remite la información al ministerio, pues luego haya priorizado ese trabajo y hecho, pues nos pondremos con todos los asuntos pendientes, que sabe usted que tenemos alguno más que este tema. ¿Su turno de réplica? Entiendo, entonces, que no tiene un importe estimado, ni si nos podría decir una estimación de cuándo se iba a iniciar el procedimiento, nada más. Sí, bueno, vamos a ver. Ya le comenté que algo menos de 10.000 euros fue lo que se estimó por parte de los servicios técnicos y, vuelvo a repetir, que es una documentación que es muy laboriosa, que encontrarla hay que determinarla, hay que prepararla y, digamos que, vuelvo a repetir, que lo que se ha hecho es priorizar. No da tiempo a todo. En turno de preguntas para Izquierda Unida, primera pregunta. ¿Podría explicar este equipo de Gobierno por qué no se recogió en el presupuesto de 2015 la reciente medida de supresión de la hora? Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Sí, buenas noches, don Yalegra. Vamos a ver, yo le voy a explicar el proceso, no hay nada que ocultar. Mire, nosotros los presupuestos de cada año se empiezan a elaborar a finales de agosto o primeros de septiembre. Lo primero que hacemos es, normalmente, elaborar el presupuesto de ingresos. Nosotros lo que se coge es los derechos reconocidos netos del primer semestre, como ya le ha contado anteriormente la alcaldesa, y con esos datos son los que incluimos en la previsión del presupuesto. En este caso, en el 2015. Esa previsión, y luego, una vez que se termina todo el tema de los gastos, pues, lógicamente, se elabora toda la documentación y se envía, como usted sabe, en este caso, al Ministerio de Hacienda, porque sabe que tenemos que tener previamente la autorización del Ministerio de Hacienda, por lo que usted sabe ya reiteradamente, de los 50 millones que nos han prestado. A raíz de eso, tengo que decirle que, lógicamente, bueno, pues, los ingresos en esta materia se han ido resentiendo, como ustedes saben también, debido, sobre todo, esencialmente, al aparcamiento gratuito de subterráneo. Y, bueno, cuando empezó a prepararse, a la vista de la finalización del pliego de la hora, el nuevo pliego, pues, ya ustedes tienen que ser facilitado un informe económico-financiero por parte de la intervención municipal en la que, bueno, pues, se pone de manifiesto, digamos, la reducción enorme que hay en cuanto a la canona solicitar. Bueno, ¿qué ocurre? Que, lógicamente, estaba en los presupuestos una cantidad, que son 300.000, por un lado, de ingresos de la hora, y, por otro lado, otros 100.000, 150.000, más o menos, en lo que pensábamos de infracciones de la hora. Lógicamente, antes de dar un paso adelante con el tema de la eliminación de esta tasa, echamos cálculos y, lógicamente, hemos visto, primero, que, como ustedes saben, el presupuesto sale con un superávit inicial de 600.000, hemos utilizado 200.000 para las OPAS del 2014, todavía quedan 400.000. Por otra parte, vuelvo a repetir, esto es un presupuesto. Luego, la realidad, pues, se va ajustando y le voy a decir dos noticias. Una es, por una parte, en el tema de las licencias y de actividades en este municipio, se está empezando a haber movimiento a través del impuesto de plusvalía y de licencias urbanísticas, que eso no estaba previsto y estamos viendo que la previsión va a ser importante y por ahí se puede cubrir perfectamente. Pero es que, además, le comento, y creo que debían saberlo, el Real Decreto Ley 17 de 2014, que salió el día 30 de diciembre del 2014, en su disposición adicional séptima, establece que para el plan de pagos y, por lo tanto, los préstamos derivados de una parte de ellos, no de todos los préstamos, pues, para el año 2015 el tipo de interés va a ser cero. Eso se traduce en una cantidad importante que supera posiblemente los 450.000 euros, que es la pérdida que podemos tener de ingresos, por un lado. Entonces, a partir de esos datos y de esa fiabilidad de que la recaudación, por mucho que baje en el tema de la hora, pues, nos hemos ahorrado más cantidad por otros conceptos, es cuando este equipo de Gobierno toma la decisión y la iniciativa de llevar a cabo la hora con las nuevas condiciones. Bueno, yo quiero decirle que esta pregunta la formulé antes de que ustedes metiesen por urgencia el asunto de la hora, pero ya que estamos quiero pedirles un favor, y es que a partir de ahora nos inviten ustedes a su rueda de prensa, puesto que no tienen la mínima cortesía institucional para hablar con nosotros antes, y por lo menos, por lo menos, que nos enteremos a la vez que la prensa. Gracias. Muchas gracias a usted. Siguiente pregunta. Sí. Bueno, estas son unas preguntas que teníamos planteadas el pleno pasado, que vamos a realizar este. ¿Tienen prevista alguna actuación en las macetas del paseo del río Guadarrama? La palabra el concejal de Obras. Sí, se van a desbloquear y limpiar, como siempre, y en su mayoría replantar. Su turno de réplica. Bueno, estas macetas llevan así un tiempo indefinido, vamos, bastante tiempo, y bueno, me gustaría que fuera más concreto en la fecha, aunque después en las siguientes preguntas veremos que, bueno, aunque sea concreto en las fechas, luego no cumplen sus palabras. Me gustaría que diera, intentara una fecha aproximada, porque actualmente, por desgracia, estas macetas, por el incidismo de algunos, eso no es responsabilidad suya, lo que son, son ceniceros gigantes. Tiene la palabra el concejal de Obras. Sí, bueno, la verdad es que la fecha va a ser prácticamente ya, porque, como usted sabe, ahora es la época de plantar, dentro de muy poquito viene la época de plantar. Entonces, estamos terminando de la poda, que es lo que nos atañe ahora mismo más en el municipio, y a partir de ahí empezaremos ya con algunas zonas a desblozar, porque encima este año ha llovido mucho, en cuanto salga dos días el sol, nos va a salir mucho desbroce. La limpiaremos y, como digo, en la mayoría que podamos, pues la replantaremos. Pero va a ser un mes, como mucho, esta era puesta. Siguiente pregunta. Sí. ¿Van a realizar alguna actuación respecto a la ubicación de los cubos de basura de entre sierras situados en el corredor de Valladolid, como se comprometieron en pleno? Tiene la palabra el concejal de Obras. Sí, sí, nosotros seguimos adelante con el compromiso, vamos a cambiar los aparcamientos al lado derecho y ahora con el plan asfalto que vamos a realizar, lógicamente asfaltaremos la parte de la izquierda, que queda, como usted sabe, hay una parte en tierra muy importante, y entonces lo que vamos a hacer es acometer la obra toda de continuo, por eso estamos esperando ese plan asfalto para realizar el cambio, y ese cachito de asfalto, y ya pintar y que quede la zona como realmente hemos prometido. ¿Su turno de réplica? Vale, porque esa zona está asfaltada, yo creo que no hace poco, porque está en buen estado, la zona que, obviamente, la que no es tierra. Bien, esto es una cosa que se comprometieron en pleno, yo creo que hace ya año y medio. En fin, cuando ustedes se comprometan algo en pleno, les rogaría que en la medida de lo posible, pues, hombre, pues se dieran unos meses de plazo, no como con los huertos urbanos, que se han tirado tres años, con esto año y medio, bueno, con esto está, de momento, ya veremos. En fin, ahora mismo existe una problemática, por todas conocidas, sobre todo la gente que vive allí, que actualmente para tirar los cubos de la basura lo tienen que hacer desde la calle, con el peligro que ello conlleva, y esto ya lleva, es una cosa que se lleva arrastrando años, años, y su responsabilidad de gobierno está en acometer las cosas cuando se debe, y ya están tardando. Siguiente pregunta. ¿Se van a retirar, antes de que termine la legislatura, los contenedores otorradores del municipio? Tiene la palabra el concejal de obra. Sí sabe que es compromiso nuestro, de hecho lo estamos haciendo, en el mirador de la sierra ya hemos retirado casi todos, y vamos, como digo, es un compromiso de este equipo de gobierno, y se van, antes de final de legislatura, se van a retirar todos los contenedores de Collado Villabla. Bien, bueno, pues igualmente esto es un compromiso que adquirieron en pleno hace ya más de un año, y bueno, pues en fin, esperemos que se lleve a término, porque ahora mismo, pues por ejemplo en la calle Real, la gente, ahí están rotos, y esto es una cosa conocedora por parte de ustedes, y en fin, volvemos a entender que es su responsabilidad y actuar con más diligencia. Siguiente pregunta. ¿Podría explicar el equipo de gobierno los resultados del expediente sancionador abierto a la empresa Garbial y adjudicataria de la limpieza de los colegios públicos en Collado Villalba? Tiene la palabra la concejala de Educación. Buenas tardes. A día de hoy la tramitación de este procedimiento está suspendido. Su turno de réplica. Bueno, este contrato que fue adjudicado el 6 de marzo de 2014 y cuyo expediente es el 37 barra com, establece que deben realizarse 1.620 horas, una plantilla reconocida de 87 personas trabajadoras, más tres correturnos, cinco cristaleros y un encargado, y el ayuntamiento les dará 943.845.000 euros con IVA anuales, y todavía tiene dos años de duración, o sea, tiene un año más de duración. Este equipo de gobierno les abrió un inicio de expediente sancionador por el que pregunto el 11 de julio de 2014 mediante decreto de alcaldía. Después vino el verano, la púnica, un remodelado equipo de gobierno y a día de hoy nos encontramos con se ha producido una ampliación a cinco trabajadores de una hora diaria, a cinco. Se han cambiado contratos indefinidos por trabajadores discontinuos.